y este es el canal de bogueta 010 j en un gameplay de bull battle chicos y estamos en esta grandiosa modalidad chicos vamos a hacer bueno dice flea dice no sé si es volar o bueno bueno dice flea es volar si no estoy mal o bueno creo que bueno vamos a hacer algo que esté volando y que vamos a hacer pues una mosca sabes una mosca una mosca quien hace una mosca en estos tiempos de verdad morado nadie hace una mosca en esos tiempos no sé por qué a mí se me ocurre hacer esas moscas vamos a poner un material en el suelo que sea por ejemplo la piedra bueno vamos a ver piedra ponemos el material bien perfecto que tenemos aquí tal vez este es donde está bueno como sería como podría decir la trompa o no sé qué tiene la mosca pero bueno podemos hacer unas moscas y mira aquí podemos tener el bueno la base de la mosca se podría decir te plazas era la mosca un poquito más grande de los ojos porque sabes como que tienen ojos grandes ojos grandes pero vamos pero vamos sinceramente no sé cuántas patas tienen la mosca no sé si es igual que la araña tal vez tiene una de sus seis patas creo yo o no no creo que tenga ocho patas seis patas es de toda la vida más lógico que tenga bueno tenemos aquí un poco de la mosca bajamos un poquito más lo que sería el cuerpo creo que para que esté un poquito cuerpuda bueno las patas las patas las patas que se me está yendo aquí de las manos esto no tengo idea cómo son las patas chicos me queda un minuto me queda un minuto ya creo que ya con esto es suficiente ya creo que las moscas no tienen unas patas así como ya la está diciendo pero bueno vamos a hacer otras patas aquí y seis patas tiene la mosca entre comillas bueno aquí creo que lo va a ser un poquito más no sé el trasero bueno el trasero bien perfecto ahorita lo pone verde porque el verde es un color que ellas tienen sabes ponerle aquí como verde quizás bueno no sé no sé qué voy a reponer aquí la verdad no no creo que esté arruinando más bien esto vas a copiar ese material me está usando cómo está quedando la verdad bien creo que esto es ahora no me está usando bien perfecto bueno y vamos a poner aquí un poquito más de ya saben lo que las moscas les gusta bueno les gustan muchas cosas horribles la verdad y aquí lo van a poner este no sé qué más ponerle aquí la verdad bueno esto sobra bien perfecto creo que es una mosca espectacular bueno y este compadre no ha hecho nada bueno vamos a botarle una súper caca que es la primera súper caca y la primera construcción que estamos viendo bueno mira si era una mosca la verdad era una mosca mira este hecho bueno este está un poquito no me gusta mucho porque le ha hecho un cuerpo bien raro y esto esto es una mosca en serio esto no estos son pareces parecen un par de no sé mariposas no mariposas no bueno mira esta mosca esta mosca esta es una mosca mira que vamos que vamos este legendario legendario épico este este legendario bueno no votado legendario y está hecho una mosca la típica mosca con ojos rojos bueno esta está bien mira me gusta esta me gusta es aunque bueno no 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 bueno y esto y está bien me gusta los lo que he puesto aquí en las medidas bueno bueno y este hecho de una vez esto hecho el bueno este me gusta este está bonito me gusta la mosca también el bueno está bien y éste ha hecho bueno un feo aquí no me gusta este no me gusta mucho sólo he hecho cuatro patas y bueno he hecho seis patas seis patas para que recuerden y bueno este ha hecho una hamburguesa y esto no sé qué es esto esto parece una abeja no sé pero un tamaño mínimo bueno éste quería hacer una o una mosca no sé una mosca muy bonita pero no no le ha salido porque las patas mira las patas son feas hola este este me gusta el material que utilizaba para lo que sería los ojos mira y bueno y qué lugar hemos quedado por sexto en serio no me lo estoy creyendo porque sexto bueno la siguiente construcción que trata de una abeja que es lo contrario lo que hemos hecho en lo que sería la mosca sabes una abeja es totalmente diferente a una mosca es algo no sé hoy que está diciendo una abeja es algo agradable una mosca pues no tanto como podría decirse no puede presionar las moscas pero de verdad las moscas no me gustan creo que a nadie le gustaría tener una mosca en la cara no era bueno aquí vamos a hacer una ovejita bueno vamos a hacer tampoco las abejas es cierto tampoco las abejas que son buenas para domesticar sabes sólo para lo que sería la miel pues claro la miel es aquí no le gusta la miel a todos nos gusta la miel y creo que las abejas son especiales en ese sentido vamos a poner el color blanco a poner este de concreto creo que es este el color bueno aunque bueno tengo una historia muy grande con las abejas bueno más bien una historia trágica con las abejas pues es que las abejas no me gusta mucho porque donde bueno yo trabajaba bueno me picaron cuando era más pequeño muchas veces entonces las abejas les tengo un poquito no sé de trauma quizás porque de pequeño pues las abejas no han sido muy muy geniales y digamos conmigo bueno la abejita aquí está mira como lo pueden ver hay qué bonito qué bonito pues como decía las abejas me picaron cuando eran demasiado pequeño y y varias veces no fueron no fueron no fueron unas dos tres veces sino fueron muchas veces tal vez unas 20 veces quizás pero no en el mismo día digamos sino que en varios años ya durante unos cinco años quizás pues me picaron mucho entonces eso es lo que no me gusta las abejas que pican pero bueno es su naturalidad o es la naturaleza llámalo como quieras y bueno no podemos hacer nada con las abejas sabes ellas están para defenderse no 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 pueden hacer nada más que sólo eso es defenderse y bueno ahí están defendiendo su 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 panal se podría decir y bueno bueno es el nombre correcto y bueno mira aquí tengo la abejita y aquí vamos a hacer las patitas mira qué bonito no está quedando la abejita sabes está la abejita aquí y mira qué bonita pero creo que las patitas no son así pero bueno yo las haciendo así solo porque tiene un lado lógico sabes que tiene las patitas para adelante mira mira qué bonito qué bonito y bueno qué más le hago la abeja un panal aquí a la par o una flor yo creo que le voy a poner una flor rojo a poner rojo ponemos esto y qué más sólo eso creo y el pincho bueno al pincho aquí va a ir mira mira pincho vamos a hacer una flor aquí no sé cómo lo hace la verdad una flor aquí rápido a este rosa rosado bien perfecto 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 este no vidriera se me está olvidando se me está olvidando algo chicos y es que tienen alas también tienen ala no sé qué estoy pensando yo está está volando nomás así la abejita no es imposible que vuelen las abejas sin alas bueno la abejita mira mira lo mira la abejita la abejita qué bonita bueno este hecho el típico abejita como siempre la abejita está bonita pero no me gusta es un cuadrado mira es un cuadrado mira no ha hecho ni una línea yo he puesto líneas hasta la he hecho las patitas y todo y bueno esto lo mismo es un cuadrado es un cuadrado de verdad lamentable esto es de eso lo hago un par de segundos yo incluso bueno hizo la flor está bien esto está ok ok me gusta un poquito el estilo de las patas pero aunque solo he hecho dos patas y este hecho una abeja aplasta este hecho una vez aplasta no no esto no esto no bueno este otro cuadrado bueno como les he hecho pues las abejas son muy bonitas verlas quizás pero que no que te piquen pues no es algo doloroso no 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 les aconsejo a nadie acercar un panel si no están preparadas y está la abeja este es la abeja la mejor abeja que vamos a hemos hecho hasta el momento la mejor abeja creo que ésta se merece un líquido bueno bueno y este hecho una abejita con unos ojos bien raros está bien ésta me gusta sólo por los ojos pero aunque he hecho un cuadrado muy raro pero bueno y bueno y hemos quedado en la sexta plaza no me lo estoy creyendo pero qué está pasando hoy y bueno nos toca construir un nada bueno cómo hacer una nada vamos a hacerla de hielo porque el material más bonito para mí pues es el hielo bueno para hacer en este en este caso esta construcción pues necesitamos hielo necesitamos terracota y necesitamos blanco que son los ojos que va a llevar o quizás bueno quizás y blanco lo va a hacer el momento cuando yo nada bueno como se hace una la verdad no sé cómo se hace nada vamos a poner el otro material que es este que ese es el que va en el suelo me equivocado porque le he puesto él a esto le he puesto el hielo pues totalmente diferente que iba al cuerpo mira por ejemplo estaba pues va a llevar bueno su ropita va a ser ésta y bueno yo prefiero que que vaya este hielo y no el otro porque el otro es un poquito más más oscuro bueno más oscuro más o un hielo diferente llámalo como quieras no me pongan nervioso bueno y aquí vamos a ver cómo le hacemos la cabecita un nada un nada como es un nada verdad no nunca ha visto nada pues no existe bueno esos dicen pero que nunca he visto nada vamos a ver nada cómo puede ir el cabello no sé ni qué color ponerle la verdad vas a hacerle su naricita no hacerle rojo a ponerle rojo este color bueno la verdad no sé cómo va nada aquí si allá ya pues ya llegó mi mente sólo me imaginaba nada pues nada volando pero ya mi mente ya aquí topo topo mi mente bueno lo va a hacer los colores de los ojos de otro color porque no me está gustando este color y parece una parece un está mal que el fijo pero estaba parece de un chico de que no nos no me sale no me sale a ponerle amarillo a ponerle amarillo el pelo que es un color que bueno le puede pegar al cabello este tiene bueno ahorita si aparece más una señorita una hada qué bonito qué bonito acá no mira tengo que decir que el cabello lado su toque mira al cabello lado su toque a la hada mira mira qué bonita qué bonita que no quiere estar vamos a ponerle este que otro material bueno podemos poner bayas bayas acá qué color el bay las bayas de este color porque es el color más claro que podemos tener bueno para conseguir con las bayas también digo que no no se puede no se puede construir en serio no se puede construir aquí bueno de verdad bueno dejamos aquí esto de un lado y seguimos con esto bueno y aquí está nuestra hada mira mira nuestra solo le faltan los vidrieras bueno hacer esto rápidamente y necesito ponerle unos efectos unos unos toques de efectos no sé demasiado bueno sé bueno las alas se está costando un poquito las alas están con un poquito pero porque nunca ha hecho unas alas nunca ha hecho una de las ideadas totalmente diferente a los ángeles sabes no este material está bonito este material está bonito para hacerle las alas a la chiquilla está bueno 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 tenemos las alas tenemos las alas no creo que el hecho uno más aquí no me lo estoy creyendo no me lo estoy queriendo no sé lo que hice pero se mira diferente ya las alas de la de la hada está bueno y como pongo efectos como pongo efectos 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 de partículas de de mouse mouse yo creo que es esto no esto está tan siquiera esto que está agarrando fuego ayuda ayuda la está agarrando fuego bueno bueno ya está hecho nada pero bueno pero bueno esto no esto es una entonces un monstruo este es un monstruo pero si está entiendo nada no está diciendo monstruo bueno 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 y éste a la éste tiene súper poderes mira este tira hielo bueno está bien no me gusta mucho muy simple la construcción la verdad bueno y esto es el medio de la mejorada mira la mejorada del mundo creo que las alas me han salido un poquito buenos diferentes si dice es verdad las alas están un legendario no me lo estoy creyendo no lo tenemos lo tenemos ya ganado no tenemos en la vida esto y esto que esto que es mira mira esto esto es un pop es un poco 100% bueno creo que la mejor producción que he hecho el momento de verdad y bueno y éste éste bueno sólo poder un ok porque veo que toda la construcción está un poquito pésima la verdad bueno éste ha hecho una especie de duende o quería hacer eso no sé pero mira los zapatos son de duendes los zapatos son de donde toda la vida pero la construcción está demasiado grande no le ha dado tiempo y bueno y éste a bueno con la cara está el otro lado bueno bueno está un que está ok mira porque no me hace creyendo bueno chicos hemos ganado hemos ganado hemos ganado hemos ganado date la vuelta hemos ganado chicos hemos ganado ah